¡Bravo! Valorar, recapacitar en todo lo que hemos hecho y en todo también de lo que nos hemos logrado. Es el mes en el que preparamos nuestros propósitos para el siguiente año y esperando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Vente! ¡Vente! ¡Ven! ¡Ven! Desde este primero de diciembre inicia la fiesta y en este momento el público puede acompañar a los jóvenes para bailar la música. ¡Ven!